Hola a todos, bienvenidos al episodio de hoy de nuestro podcast sobre SEO. En este episodio, les compartiré 10 consejos clave para mejorar el posicionamiento de su sitio web en los motores de búsqueda. Primero, es importante utilizar palabras clave relevantes en el título, la descripción y el contenido de su sitio web. Esto ayudará a los motores de búsqueda a entender de qué trata su sitio y cómo clasificarlo. En segundo lugar, es importante crear enlaces internos y externos relevantes y de calidad. Los enlaces internos ayudan a los visitantes a navegar por su sitio, mientras que los enlaces externos ayudan a mejorar su autoridad. Tercero, asegúrese de tener una estructura de URL y una estructura de navegación fácil de usar. Esto ayudará a los visitantes a encontrar lo que buscan y a los motores de búsqueda a rastrear su sitio. Cuarto, utilice títulos y subtítulos para organizar su contenido. Esto ayudará a los visitantes a entender lo que están leyendo y a los motores de búsqueda a entender de qué trata su contenido. Quinto, optimice sus imágenes y vídeos con etiquetas alt y títulos descriptivos. Esto ayudará a los visitantes con discapacidades visuales y a los motores de búsqueda a entender su contenido. Sexto, utilice herramientas de analítica para medir el rendimiento de su sitio web y hacer mejoras. Esto le permitirá ver cómo está funcionando su sitio y hacer cambios para mejorarlo. Séptimo, utilice redes sociales para promocionar su sitio web y obtener enlaces de retroceso. Los enlaces de retroceso ayudarán a mejorar su autoridad y aumentar su tráfico. Octavo, asegúrese de que su sitio web sea móvil-friendly y rápido para cargar. Esto ayudará a los visitantes a acceder a su sitio desde sus dispositivos móviles y a los motores de búsqueda a rastrearlo. Noveno, utilice la metatiqueta robots para indicar a los motores de búsqueda qué páginas deben o no indexar. Esto ayudará a los motores de búsqueda a entender qué contenido es importante en su sitio. Y por último, pero no menos importante, utilice la etiqueta sitemap para ayudar a los motores de búsqueda a rastrear.